Música Empezamos a trabajar en el proyecto de carbono indígena que abreviado es CARBOIN Este proyecto inicialmente busca contribuir a capturar y a reducir las emisiones de bióxido de carbono pero en una segunda fase se pretende prestar la atención a otros servicios ecosistémicos como son agua, biodiversidad y belleza escénica Música La inmigración se da porque no hay oportunidades de empleo en las comunidades y la venta de bonos, los ingresos que las comunidades reciben por la venta de bonos de carbono por la compensación de bonos de carbono permiten que en su momento si la comunidad tenía pensado emplear a la gente por 10 meses a lo mejor con los ingresos de venta de bonos de carbono la emplee todo el año entonces esto de alguna u otra manera frena la inmigración Música Aquí nosotros como Capular Pan de Méndez una estrategia que nos ha funcionado muy bien es de que le damos pláticas ambientales a nuestros niños desde preescolar primaria y secundaria les damos pláticas, tenemos una organización de servicios técnicos forestales con un grupo de gente joven pero profesionales como agrónomos, ingenieros forestales biólogos, fitotecnistas y demás que tienen presentaciones al nivel de los niños y jóvenes que sean términos bastante digeribles porque de ahí le estamos sembrando la cultura a los niños desde el manejo y control de los residuos sólidos ¿para qué? para que el niño de manera cultural se le vaya metiendo en la cabeza que tiene que cuidar nuestro entorno natural y hacer el menos daño posible Tenemos pensado hacer un proyecto en Aguascalientes otro en Puebla, otro en Campeche y uno en Guerrero entonces en esos cuatro estados estamos trabajando para que la experiencia se replique En cada organismo legislativo hay una comisión de medio ambiente que esa comisión de medio ambiente se meta, escudriñe un poquito esa parte de cómo pueden ayudar a las comunidades indígenas que se preocupan por tener un entorno natural y que siga siendo un pulmón para el mundo hasta ahorita no tengo conocimiento que se haya legislado al respecto de que sea no voluntario, sino sea obligatorio para las grandes empresas que emiten mayores contaminantes a la atmósfera pero hay empresas con un potencial económico bastante fuerte y no le están invirtiendo a esto nos están dejando solo a las comunidades que sigamos haciendo ese trabajo creo yo que si nos regresan un poquito de ese gran potencial económico que tienen nos van a motivar para hacerlo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!